¿Qué hora hay? Es buen torre para decirte amor Es buen torre esta historia Me la pones mejor Y lo que hiciste ser Me fue bien o bien Yo te amé Te esperaba tanto que Te escribí Te deseaban Sobre tu silencio Me hiciste Me fuiste a buscar Te esperaba tanto que Te esperaba tanto que Me iba a dar No me falta por mi No me falta por mi No me falta mi vida No me falta 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 Es mi pie Para gracia De amor Esas lágrimas Enojando cara Sobre el campo a la señora No me falta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!